Música Siguen los trabajos de reparación y compactación de calles en el municipio de Cholomeño. Según el ingeniero Enerson Rubio, son muchas las solicitudes de líderes patronales que solicitan las maquinarias municipales para dichos trabajos. Este pide un compás de espera para poder dar respuesta a sus peticiones. Pues atendiendo a diferentes solicitudes de patronatos, de líderes comunitarios, con el visto bueno del alcalde municipal, pues hemos atendido en este caso en la aldea Jutosa una petición que se nos había hecho hace un par de días y pues en este caso tomamos a bien, como le digo, con la avenida del alcalde municipal, ir a trabajar en la conformación y reparación de estas calles. ¿Cuánto tiempo van a permanecer las maquinarias en ese sector o hasta segunda orden? En este caso teníamos la solicitud nada más para un tramo de calle que lo cumplimos el día de ayer. Les pedimos a ellos que nos hicieran una solicitud formal para poder soportar todo lo que es la parte administrativa con el uso de combustibles y eso, para definir otras zonas que necesitan ser intervenidas. En este caso nos pondremos de acuerdo en estos días para ir a revisar al sitio, para ver cuáles son las calles que serán intervenidas en la próxima programación de reparación de calles en esta zona. Es innumerable las cantidades de solicitudes para este tipo de trabajo. Así es, en cada uno de los sectores del municipio se tienen muchas solicitudes para la reparación de calles, sobre todo porque en estos días de lluvia se deterioran mucho. En este caso ya en gerencia de infraestructura se está trabajando en contrato de frentes de trabajo para dar respuesta al sector sur. Como saben ustedes también, el sector en la zona de los bajos se encuentra maquinaria trabajando. Y así mismo al sector norte se está trabajando en los frentes de trabajo que se enviarán próximamente a estos sectores del municipio.